Te invito a hacer un viaje a través de tus sentidos. Contempla la magia de lo que te rodea. Sus colores, texturas, el sol, su calidez y su luz. Te invito a oír el sonido de la naturaleza. De aquellas voces que resuenan y nos transporta al hogar y la calma. Acariciar valles, campos, frutales. A oler la primavera, su tierra mojada. El olor a naranja, la flor y su fruto. A hierba recién segada. Te invito a saborear costumbres y tradiciones. Pasado y presente. A degustar la vanguardia. A disfrutar del paraíso. De la gastronomía. Castelló Ruta de Sabor. Siéntelo auténtico. Gracias. Gracias por ver el video.